Ya fue presentado de manera oficial el torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico dos mil veinticuatro en las instalaciones de el estadio Yaquis en una rueda de prensa donde estuvieron presentes el presidente del club Yaquis, presidente del club Mayos, también las autoridades de Grupo México y obviamente otras autoridades importantes para llevar a cabo lo que viene siendo la presentación del torneo y también algo muy importante lo que viene siendo el sorteo de la fase de grupos donde estaba por supuesto también el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón como el conjunto anfitrión ubicado en el grupo A como ya lo decíamos es el anfitrión y va por default en el A1 en el grupo B estaba situado como B1 el actual bicampeón de el circuito y ahí están naranjeros de Hermosillo quienes no han soltado la corona dos ediciones dos campeonatos y quieren buscar el tricampeonato e ir a la serie del Caribe Kids dos mil veinticinco reforzados obviamente pero con esa base importante de jugadores con la que cuenta el equipo capitalino de el estado de Sonora y bueno va a repetirse la final en el grupo B porque también está por ahí charros de Jalisco en el grupo de Yaquis de Obregón por ahí está el conjunto de águilas de Mexicali venados de Mazatlán va a ser una fiesta importante del veintidós al veinticinco de agosto en las instalaciones de el estadio Yaquis y sus alrededores porque se llevarán a cabo en todos los campos de la unidad deportiva Silvana Beltrones ahí estarán llevándose a cabo esta fiesta beisbolera y la buena noticia es que también serán partidos nocturnos porque ya hay en prácticamente todos los parques ya hay alumbrado 100% y ya se estarán llevando a cabo los partidos en unas temperaturas mucho más agradables calentados